bueno continuando con nuestro próximo tutorial vamos a trabajar directamente con un plugin que se llama a verlo aquí exactamente se llama import foto directamente esta herramienta se puede usar para para importar fotos geoetiquetadas qué significa eso bueno resulta ser de que cuando nosotros trabajamos con algunos productos fotográficos y por lo menos tienen una cámara especializada con gps pues bueno sería mucho mejor las venden en el mercado pero también este cuando ustedes tienen un celular de alta gama permite también este tomar algunas algunas vamos a poner hasta aquí algunos 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 fotografías geoetiquetadas qué significa usted se va a las opciones directamente a las opciones del del teléfono y activa el gps algunas de las configuraciones de la cámara dice activarlo por por defecto cuando ustedes antes de todos algunos teléfonos antes de ustedes este tomar la fotografía de un inmueble o de un área usted simplemente activa el gps espera algunos minutos aproximadamente para poder que el gps calibre directamente con el celular y usted toma la fotografía automáticamente entonces después que usted toma la fotografía ustedes llegan y las conectan al computador y procede a extraer la fotografía la fotografía ustedes la colocan dentro de una carpeta y esa carpeta pero algo así específico como lo estamos viendo aquí directamente entonces van de que aquí tenemos una serie de fotografía directamente como ocho o diez fotos esto mínimo tiene que tomar por lo menos máximo mínimo tres si usted toma una fotografía el producto no trabaja como tal el plugin directamente porque porque él hace una triangulación para poder montar esa fotografía directamente se ve no voy a trabajar aquí directamente voy a sacarla directamente y bueno vean que aquí tenemos ya la fotografía directamente entonces vean de que voy a las propiedades de la fotografía y observen que vamos a observar aquí los elementos internos del 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 de la de la fotografía y nos vamos a una opción que se llama detalles entonces los detalles directamente me dice este el origen los autores bueno y dice este las dimensiones de la fotografía el equipo esta fotografía todas fueron tomadas con un lig y lig y aquí dice fabricante de la cámara lig y directamente era muy bueno para ese momento tenía una distancia focal de tres milímetros lo dice y lo que me interesa es esto vea gps latitud y longitud y altitud para ese momento me daba me daba una altitud lo toma y los demás detalles la fecha que se tomó todo en la fecha de modificación todo fue tomado en el 2014 está directamente aquí está la creación de la carpeta bueno fue este año es lógico porque lo estoy descargando pero aquí dice la vendida la toma de la fecha directamente y a la hora supuestamente bueno bueno aquí serán las una pm estaba mal configurado directamente entonces observen de que son todos solamente y esas características las poseen toda esta fotografía directamente no sé bueno vamos a utilizar una herramienta que se llama import foto grande que aquí aparece vean que si me voy para los complementos aquí aparece importar foto y aquí aparece la opción que dice importar y clic a la foto directamente entonces observen de que me voy aquí a la opción que dice importar foto la activo y se abre una ventana donde me indica usted me indica que usted tiene que buscar la carpeta donde está seleccionada esas fotografías para los efectos me voy a disco c donde está a mí mi carpeta el curso de guis en el módulo e y aquí aparece la carpeta la seleccionó y luego voy a crear otro archivo me echo otra localización directa donde él va a guardar el chef hay porque él va a crear un chef hay directamente vamos a guardarlo dentro de esa misma carpeta directamente y para los efectos aquí le voy a poner foto estos vídeos son muy corticos guardar y bueno yo quisiera importar online las extensiones bueno si vamos a ponerlo aquí y le doy ok se ven que automáticamente va a aparecer dice importación completa aceptar directamente es raro porque no me lo importó bueno entonces vámonos a irnos aquí directamente directamente al módulo d y aquí aparece ah entonces bueno vamos a volverlo a hacer disculpen usted vamos a hacerlo rapidito después lo que se va a importar aquí equipo selecciono tenía tiempo que no lo usaba verdad que no tiempo bastante tiempo y no voy a no lo voy a extender aquí vale ok dice que me van a errar y bueno le voy a aceptar bueno observen ustedes que me acaba de importar la fotografía vean de que incluso él crea él tiene un propio un propio layer incluso no no me parece anteriormente era como una fotografía puede ser eso el error que está generando puede ser eso pero bueno aquí está la información entonces bueno yo lo puedo cambiar porque como son puntos directamente yo puedo colocarlo anteriormente era una aparecía una camarita directamente eso es lo que a mí me extraña debe ser la actualización del QGIS directamente pero para los efectos entonces como él está en una simbología se veje yo lo voy a cambiar voy a comprar una simbología simple se veje marca se veje marca y lo vamos a poner un poquito más chiquito simbología simple aplique y acepto y ahí está bueno ahí vean de que ahí tengo los puntos directamente lo voy a colocar una escala de unos 5000 y vean que los puntos van a calzar directamente en la zona donde fueron tomados directamente vean que él está en un formato geográfico porque las coordenadas están en coordenadas geográficas es lógico entonces observen que me vengo para acá directamente y vamos a utilizar el servidor de google directamente y vean exactamente donde va a calzar directamente vean que calza totalmente ahí en el sitio entonces vean lo siguiente yo esto fue un curso que yo fui a editar en Guadalito Estado Mérida en Guadalito Estado Apure directamente y la fotografía donde se tomó vean de que si yo le doy click aquí me aparece la opción vean que aquí aparece la opción las detalles directamente todos los elementos pero yo también puedo hacer lo que se llama este directamente sobre una un administrador de base de datos que podría ver la foto directamente pero si yo le doy click aquí entonces vean que automáticamente al yo darle click me aparece la opción de la fotografía la pantalla lo ven directamente vean de que es muy sencillo entonces vean los vean lo siguiente yo tomé este punto esto es un pasillo esta es la recepción del hotel donde yo me estaba quedando y vean donde aparece el punto el punto está localizado en toda la entrada donde yo tomé la fotografía la siguiente es esta casa que está aquí al frente yo me paré aquí al frente y tomé la foto vean que voy para la siguiente y ahí está yo me paré aquí al frente y aquí está directamente la toma y acá también aparece esto está para este lado vean la siguiente es una tasca que está ahí exactamente sigue la siguiente foto es una frutería primero la tasca después la frutería después viene para acá la siguiente y vean de que es otra licorería directamente aquí hay dos puntos aquí en cara uno de entre exactamente voy a la siguiente vean de que esto es un hotelito y vean de que sigue la siguiente que es la otra casa vean de que aquí está la puerta luz azul vean si volteo para acá está la color azul y esta es la que sigue automáticamente yo iba por la calle tomando la fotografía así lo lógico es que para hacer de frente como esta que está aquí así como esta que está aquí directamente lo ven entonces yo empecé a tomar y a jugar con todos esos elementos que estaban ahí entonces observen de que ahí está la siguiente la siguiente vean la siguiente la siguiente la siguiente esquina y así sucesivamente y vean de que me dice exactamente la data la hora si yo quiero ampliar la fotografía vean mire el nivel de detalle y esto fue tomado con un lee y señores no le estoy diciendo cosas me parece y este otra vez es una la capa amplios yo deseo ampliar aquí directamente vean la calidad pero un celular muy sencillo para ese momento ahora imagínense ustedes si yo tomara un tomara estas fotografías con un celular que tuviera mejor receptividad con respecto a los eps y si se conectara una red wifi tuviera un poquito más de precisión desde el punto de vista pero como ustedes pueden ver yo lo puedo minimizar aquí y puedo trabajar vean vean directamente vuelvo otra vez para acá y vean de que me permite de verdad de verdad trabajar de una manera mire directa entonces voy ampliando vean siguiente 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 hasta llegar al final directamente entonces bueno vean de que puedo tomar y finalmente aquí este punto amarillo que ustedes ven aquí esta casa que está aquí directamente y está aquí donde estaba dictando el curso para ese momento era para una extensión del núcleo la unillez en la frontera exactamente con guadualito una amiga la geógrafo de la geógrafo de Evelyn Chacón es la única geógrafo ahí es profesor de topografía me invitó para ese momento hace 6 años 6 años exactamente fui a editar un curso allá para sus estudiantes de topografía y ella bueno en ese momento pues y uno por conocer y conocer un amigo y estar en otro en otro sitio de trabajo en ese momento era que editaba mis cursos presenciales pero ustedes pueden hacer la práctica ustedes pueden ahorita activar su gps salen a la esquina de su casa toma la primera fotografía va la siguiente manzana da una vuelta en la manzana toma la fotografía de los inmuebles y las monta directamente aquí directamente utilizando import foto este plugin ha evolucionado anteriormente habían otros plugins muy parecidos que trabajaron en la versión QG 2.18 exactamente para la versión pero actualmente para 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 QG 3x este es el que trabaja más directamente entonces para una inspección que usted vaya a hacer por lo menos para aplicar catastro catastro un catastro hidrológico por una hidrológica es bastante preciso porque los técnicos por lo menos los cobradores pueden tomar la fotografía con su gps y donde yo estaba mire donde yo estaba en guadalito estaba pure eso es frontera con colombia eso es en el arauca mire eso fue un vean donde estoy yo estoy yo vivo aquí en mérida directamente y esto fue aquí y con un celular sencillo un ligi y vean la precisión como se ve a escala unos 5000 mire si yo le doy más precisión vean directamente y si yo toco cuando yo toco directamente la la opción ahí está mire como y bueno aquí hay otras opciones salvar agregar otros elementos vean vean mire yo puedo cambiar hasta la hasta el filtro de la fotografía aquí la puse en blanco y negro mire aquí en blanco y negro y cambia la posición pues y a color directamente entonces vende que el primer punto el primer punto que se tomó el primer punto que se tomó la precisión porque yo me paré en esto es un esto es como estilo túnel vean que aquí hay una placa aquí se observa y entra el estacionamiento y aquí está la recepción yo me paré de aquí afuera casi casi saliendo ya a la calle y tomé la fotografía en dirección a la a la recepción porque la recepción está aquí en este caboncito lo ven aquí está la recepción cuando termine el pasillo entonces vende que tiene una precisión bastante considerable del punto de vista me permite incluso bueno este hacer un trabajito si yo quisiera de geolocalización y el formato del plugin en este caso este lo transforma y yo creo que no es un che si es un chef hay pero que tiene cualidades de un un piso puede ser directamente yo puedo este guardarlo directamente pero que me permite bueno yo tenía tiempo que no lo usaba pero vean de que no me cometió algún error pero del punto de vista trabaja trabaja del punto de vista trabaja de verdad este tenía tiempo que no hacía la práctica pero el punto de vista funciona como tal entonces bueno espero que les sea muy útil y bueno continuaremos en el siguiente vídeo feliz tarde y 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